Y porque creo que hoy tienen momentos con Dios, ¿verdad? También. Tienen que conectar, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar. ¿Cuántas clases llevamos? Con esta es la... ¡Tres! ¡Tres! Número tres. Bueno, entonces vamos a trabajar lecturas. Escúchame, espérame que siempre se me pone una cosa que ya no puedo poner touch. A ver. Una letra... Perdón, una palabra con la letra F. ¿Dejar? ¡Poca! ¡Poca! ¿Qué más? ¡Poca! 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 Niña, niña, niña. Niña, niña, niña. Niña, niña. Niña, niña. Niña, niña. ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Dictado! ¡Vamos a poner dictado! ¡Dictado! 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 La foca nada rápido. Muy bien. Número dos. Número dos. Pepe come higos con miel. 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 Se recuerdan que es letra de carta. Yami. Ok. Solo levanta su pulgarcito. Yami. Pepe come higos con miel. Pepe come higos con miel. Pepe come higos con miel. Bueno. Entonces vamos con lo siguiente. Y actividades de comprensión lectora. Nos vamos a nuestro libro. Del más pequeño se ha perdido. Y buscamos el inciso número veintidós. ¿Sí? El inciso número veintidós. Bueno. Entonces estas son unas actividades de lectura que tenemos nosotros del más pequeño se ha perdido. ¿Sí? Sabemos la historia de que la familia fue a buscar comida y se perdió el monito más pequeño. ¿Verdad? Ok. Ok. Entonces ustedes acá dice valoración. Ok. Ahorita sí necesito que activen su micrófono que podamos a participar. ¿Sí? Cuando yo les dé la palabra, ¿sí? Y ustedes me van a responder. ¿Estamos? Ok. Dice. Completo las oraciones. Al leer el libro me sentí. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando leyeron el libro? A ver. A ver. José Francisco. ¿Cómo te sentiste tú al leer el libro? Al leer el libro me sentí. ¿Cómo te sentiste? Contento. ¿Lo leíste? ¿Contento? Ajá. Ay, perdón. Alegre. 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 Ajá. Entonces pueden poner ustedes. Alegre. 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 Leer. Alegre. Leer con pie de gato. Sí. Les daba. Les daba. Les daba. Esta también con letra de carta, ¿verdad? Eh. Si te cabe, sí. Si no, pues letra de molde porque a veces los espacios en esos libros son muy buenos. Ok. Ok. Y. Ok. Alegre. Y. Y. Contenta. En la otra hoja aquí. Con. Ajá. Con. C. O. N. A ver. Sí. También ponemos contenta. Contenta. Si gusta, sí. Curiosa o alegre. Contenta. 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 Yo me sentí curiosa. Amén. ¿Pueden poner curioso? Sí. Pues a ver qué hubo pasado. ¿Verdad? ¿Verdad? Qué más? No. No. Mira. Y ¿qué más? Feliz. Sí, acuérdense que alegre, contento, feliz son sinónimos, ¿verdad? Entonces, alegre, curioso, feliz. La parte dice, la parte que se me dificultó comprender fue, ¿qué parte no entendieron muy bien de la historia? ¿Por qué el monito iba a ser rosa? Ajá, ¿por qué el monito se perdió? Podría ser, ¿verdad? Porque el monito se perdió. Eso yo ya sé por qué, porque se cayó en la trampa. Ajá, en una japa. ¿Por qué el monito? O sea, que él no estaba, o sea, ¿sí estaba? Estaba jugando y se rompió la rama. Después cayó en la mía. En la jaula. A ver, al terminar la historia, dice, me sentí. ¿Cómo se sintieron ustedes al terminar el libro de El Más Pequeño se ha perdido? Fue divertido. Ajá. Porque al fin encontraron al monito. Fue divertido. Entonces, pueden poner... Ellos siempre creen un final feliz. Ajá, porque hay un final feliz, porque encontraron al monito, ¿verdad? Fue divertido. Entonces, contento, porque encontraron al monito, ¿verdad? Sí, yo voy a poner fue divertido, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Cómo se sintió? Todo eso tengo que escribir. ¿Por qué le escribí? ¿Con qué? Porque encontraron al monito, ¿verdad? Ustedes... ¿Y por qué encontraron? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así. Encontraron al monito, encontraron al monito. Encontraron al monito. ¿Qué amigos? Ok. Dice, ¿fue divertido? Ajá. ¿Dinvertido? Ajá. Porque encontraron al monito. Ajá, muy bien. Listo. A mí me gustó. Todavía tengo dudas sobre... ¿Tienen ustedes alguna duda acerca de la historia? Si no tienen ninguna duda, pues no escribimos nada, ¿verdad? No. No, no. No voy a poner. Ok. Muy bien. Entonces no ponemos nada. Pero yo también tengo otra duda. ¿Por qué nadie se dio cuenta que el monito no estaba? Ajá. Eso puedes poner. ¿Por qué no se dieron cuenta rápido, verdad? Esa podría ser una respuesta muy buena. ¿Por qué no se dieron cuenta antes, verdad? O sea, mucho más rápido. Encontraron. 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 En que danza yo solo es uno, pero fue ese día que el gato la tenía. Sí, uno, dos, tres. No. ¡Yamys! Ok, gracias. ¡Yamys! Ok. Porque no, esa es mi duda, porque no se dieron cuenta antes que no se dieron cuenta. Dice, completa el esquema, dice. Lo que aprendí de la historia fue... Ay, perdón. ¿Qué fue lo que aprendimos de esta historia, chicos? ¿Se manda? Tener cuidado. Ajá, tener cuidado. Tengo que aprender. ¿Qué más? Tener cuidado. Hay que escribir aquí. Sería también otra. Tener cuidado. ¿Qué fue lo que aprendimos de esta historia? Responsabilidad. Tener cuidado. Responsabilidad también. Sí. A ver, escúcheme. ¿Será que todos los animales cuando se enteraron que el monito se había perdido, dijeron, ahí, dejémoslo, ahí que ahí va a aparecer solito? ¿O ayudaron? ¿Me ayudaron? No consistemos. Ayudaron. Ayudaron, ¿verdad? ¿Ayudaron? Entonces, podríamos poner, ¿qué mejor trabajamos valores? La solidaridad. Tener cuidado. Ajá. La solidaridad. Solidaridad. Ajá. Solidaridad. Ajá. Solidaridad. ¿La solidaridad? ¿La solidaridad? ¿Por qué todo? ¿Verdad? Sí, 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 sí. Sí. Pero no puedo decir que la brava bien. Aprovecharon, ayudaron, ¿verdad? A la familia. No se encontraron. Pequeños. Ay. Se pararon. Corazón. ¿Qué es lo que se pararon? Ya no llevo la cuenta de Corazón. Ni yo. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se pararon? Bueno, yo tengo uno. ¡Wow! ¿Qué es lo que se pararon? ¿Cómo lo relaciono con? ¿Cómo lo voy a relacionar yo con mi vida diaria? ¿Cómo lo voy a relacionar yo? No se pararon con sus papás. Ajá. Muy bien. Tener el sentido de la obediencia, ¿verdad? Muy bien. Tener obediencia. ¿Qué es lo que se pararon con su familia? Ajá. También. Tener que mí. ¿A dónde vamos? Ajá. Ser. Obedientes. Ok. Y nos dicen, sí, ser obedientes y cuando se puede, poder ayudar a las personas, ¿verdad? Y ayudar, ¿verdad? ¿Se recuerdan de que ahí, en este libro, también platicamos las matemáticas, ¿verdad? Ah, ¿no se la escuchó mucho? Que en este libro también nos habla acerca de las matemáticas, ¿se recuerdan? Sí, sí, aquí ves, donde diseña una fecha para promover la importancia de las matemáticas en la vida diaria. Ajá. Mis. Sí. Sí. Las preguntas ya van a terminar porque nosotros estamos en el 23 y las preguntas terminan en el 29. ¿En serio? ¿En serio? Solo falta la 23 y terminamos al monito perdido. Ah, a ver. Ok. ¿Cómo vamos ahí? Bien. ¿Bien? Ok. Sí. Ya, mis. Muy bien. ¿Cuándo vamos a la 24, verdad? Ajá. ¿Ya? Ok, gracias. Solo voy a borrar acá. Espera, vamos a ver. ¿Qué más? Bueno. Ok. 24. ¿Qué más? Vamos a ver, pues. Mis, por eso. Yo ahorita lo voy a borrar. Mis, hasta el 24 hay que hacer. Ahorita les voy a verificar, ¿sí? Permítame. ¿Qué tarea? No. Hasta la 26 creo que trabajamos ahorita. Entonces vamos. Sí. Faltando. ¿Qué fue lo que más te gustó del libro? ¿Qué fue lo que más les gustó a ustedes del libro? Que ayudaron a que se perdió. Ah, bueno. Entonces tú puedes poner que se perdió el monito, que ayudaron los demás animales. ¿Eso lo pueden poner ustedes? Ajá. ¿Qué fue lo que más les gustó a ustedes del libro? Yo. A mí me lo puse. Yo. Yo no sé qué poner. Y. A ver. ¿Qué fue lo que más les gustó del libro? Yo no sé qué poner. Yo no sé qué. Yo no sé qué. ¿Te estabas participando bien? ¿Ah? ¿Te estabas participando bien? ¿Qué fue lo que más te gustó del libro? O sea, Francisco dijo cuando ayudaron los animales. Puede ser también cuando encontraron al monito, ¿verdad? Lo que más me gustó del libro fue que los animales ayudaron. Va, entonces eso puedes poner. Los animales ayudaron. Ayudaron. ¿Qué fue lo que menos te gustó de la historia? A ver, ¿qué fue lo que menos te gustó de la historia? ¿Hay algo que más te gustó? Eh, que el monito se perdió. Que el monito se perdió. También cuando, a mí la puerta acá no me gustó cuando estaban caminando. Ajá. Cuando ya se encontraban, ¿verdad? Y no, y no lo vieron, ¿verdad? Ajá. ¿Puede ser eso? ¿Qué fue lo que menos te gustó? Algunos pueden decir cuando se perdió el monito, ¿verdad? ¿Cuándo se perdió el monito? Ajá. Cuando se rompió la rama. Ah, cuando se rompió la rama y se cayó el monito, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuando se perdió el monito. La mayoría dice que eso fue lo que menos les gustó. Sí, sí, sí. No sé por qué. ¿Sabes tú por qué? Dejá de chingarme una hora. ¿Qué? Sí. 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 ¿Qué te pareció interesante del texto? ¿Qué te pareció interesante del texto? Ajá, ¿qué ayudaron? Fíjense que a mí en lo personal, yo sé que todos los libros nos dejan una enseñanza, pero me gustó, me pareció interesante. Sí. El texto de las matemáticas. Fíjense que si no le pueden donar el sangre, dicen los cantos de Masha, también les dejan enseñanzas. Ajá. Sí, eso puede ser el uso de las matemáticas. Para mí eso fue lo interesante. Tanti, ¿estás trabajando, mi amor? Sí, ya copiaste. No entiendo eso, ¿dónde están los circulitos? ¿Y a mí? Ah, ahorita lo vamos a hacer. No estaba leyendo, pero no entiendo nada. Va, ahorita lo vamos a hacer. Me hizo una pregunta, ¿por qué arriba no copiamos? Porque era a su criterio, ¿cuál es lo que a ti te gustó, a ti? Ah. Ajá, por eso. Por eso tú tienes que decir por lo que nada te gustó del libro. ¿Tenés? Pues si lo llaman, si no le contestan. No entiendo esos circulitos, ahorita vamos con los circulitos, ahorita vamos con los circulitos. Gracias, gracias, gracias. Ok, mis. Bueno. Ya estoy haciendo óvalos para mejorar mi letra. Ajá. Sí, ejercicios, muy bien. Me estoy haciendo una. Dice, pinta los círculos con el siguiente código. A partir de la clasificación que le das a cada círculo. Ovalos, amarilla y rojo. Ok, escuche pues. Ajá. Ya solo nos están quedando diez minutos. Bueno, entonces. Yo con el dorado y el verde también. Bueno, entonces escuche. Lo voy a borrar aquí. Ok. Ovala, mira, estoy haciendo óvalos. Rojo. Ian, pon atención. Rojo debe mejorar. Amarillo regular. Verde, bueno. Entonces dice, los personajes son fáciles de identificar y se distinguen entre sí. ¿Bueno, regular o debe mejorar? ¿Bueno, mejorar, 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 bueno, para ti, bueno. Va, entonces yo vengo y lo... Para mí, bueno. Bueno, entonces vengo... Sí. Y lo pinto de... Para mí, bueno. Ay, perdón. De verde. ¡Oh! ¿Qué es eso? Es que me salió acá. Vamos a hacer la 26. Ajá. Por eso les digo que ya solo nos quedan diez minutos. Bueno, verde. El vocabulario... A ver, el vocabulario. ¿Ustedes creen que es comprensible, sencillo o les costó entender a veces un poquito el libro? Debe de mejorar. Debe de mejorar. Ok. Entonces, tú para ti debe mejorar. A ver, ¿para quién más puede ser regular? Lo pone... Para mí, bueno. Para ti, bueno. Va, entonces lo pone verde, ¿verdad? Para mí, verde. Debe de mejorar. En esa parte, sí. Ok. Muy bien. ¿Sabe qué? Mejor lo pinto de verde. Bueno. ¿Puedo identificar con facilidad en dónde se desarrolló la historia? Yo supe inmediatamente dónde pasó la historia. No. Regular. Regular. Ok. Entonces, tú lo pintas de amarillo. A alguien se le hizo un poco más fácil. Entonces, lo pueden pintar de verde o algunos. Yo de verde, amarillo. Debe de mejorar. Eh, amarillo es regular. Debe mejorar el rojo. Ah, se me había olvidado. Y el último es mejorar, Miss. Ok. Entonces, ahí es, como les digo, al criterio de ustedes, ¿verdad? Muy bien. Y por último, si se marca... Yo ya hice el 26. Sí, también es un cheque. Marca con un cheque cada aspecto que se cumple en el más pequeño se ha perdido. ¿La historia del monito perdido es fácil de comprender? Sí, es fácil. Sí, va. Entonces, hacemos un chequecito. Déjenme ver si tengo por acá un chequecito. 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 Ok. Entonces, ustedes hacen ahí el chequecito. ¿El problema del monito se solucionó de forma clara o costó? No. No, ¿verdad? Costó. Entonces, nos hacemos un chequecito. ¿Puedo diferenciar la introducción, el nudo y el final de la historia? ¿Empezó? ¿El nudo y el latín? ¿Sí? Sí. ¿Todo eso? Ok. Chequecito. Chequecito. ¿El título del libro se relaciona con la historia? Sí. ¿El más pequeño se ha perdido? Sí, se relaciona con lo que pasó. Y el monito se perdió. Sí. Ok, muy bien. Entonces, hacemos un chequecito. 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 Muy bien. El monito se perdió. Muy bien. Mira. Listo. Habiendo terminado todas las páginas del monito se perdió. Nos falta la veinticuacho. Sí. Pero, por roja. Pero hasta la veintiséis llegamos el día de hoy. Bueno. Entonces, dice feliz. El día de hoy llegamos a la veintiséis. Ajá. Solo hasta ahí llegamos a la veintiséis. ¿Sí? ¿Qué no está? Adiós, mi. Bueno. Entonces. Aquí dice mi personaje favorito es el monito. Bueno. ¿Por qué? Así mismo hay que tomar. Entonces, chicos. Nos vemos el día de mañana. Sí. No hay tareas. El último día. El último día de la semana. Hoy no hay tareas, mis amores. ¿Sí? Los quiero mucho. Se portan bien. Adiós, mi. 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 Adiós. Adiós. Adiós.